Stork, Tavirán, nacidos ambos en Tallín, él de origen finés, una pareja del año pasado en el campeonato de Europa, quedó vigésimo primero. Pero 18 y 19 años, jovencísimos, participaron en los Juegos Olímpicos de Vancouver, acabaron en la vigésimo tercera posición, pero aún tan jóvenes ya son olímpicos y son muchos patinadores, no pueden decirlo. Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame ¡Gracias! 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 Mucho más tiempo a salir a la élite cuando lo han hecho, que ha sido en dos ocasiones, ha sido el europeo el año pasado que acabaron vigésimo primeros y hace dos años ahora en los Juegos de Vancouver que acabaron vigésimo terceros. Estos son los twiddles, ahora cambian la posición, cambian la dirección de la rotación. Una de las elevaciones que han hecho, fíjense, aquí estaban pendientes de cómo apoyaban filo externo, filo interno, con la pierna libre haciendo también la presión. Y aquí están con los entrenadores, entrenada por Lía Rán, la señora de las acreditaciones y el abrigo de piel que es la mamá de Tabi Rán. En la prueba de Tallín de Copa del Grand Prix Junior obtuvieron una puntuación de 52 puntos, pero era categoría junior y jugaban en casa, con lo cual puede ser orientativo, pero desde luego en la categoría senior esa puntuación yo creo que no la van a alcanzar, pero bueno, esperemos los jueces ahora. Ya están las máquinas, ahora viene el parón para el arreglo del hielo. Jornada intensa de patinaje hoy, todos los días más o menos acabará sobre las diez y media de la noche, el programa que ha planificado. Mañana tendremos la oportunidad de ver el programa corto en la categoría masculina en la final de parejas. 22 y 22, 44 puntos con 97, ya les decía que esos 50 y tantos puntos en el senior es algo excesivo. Esos 52 se van a la novena posición con 44 en el 27. Entran todos en la final, puesto que son 20 parejas y son 20 las que entran en la final, de manera que no van a tener problema. Pero sí acaban de darse cuenta de que ya no están en la categoría.